La juez que ordenó la detención y traslado de Alondra a la joven de Guanajuato hacia los Estados Unidos asegura que ella actuó bajo los lineamientos de un protocolo internacional y asegura, increíblemente, que no es su obligación confirmar la identidad de un menor recuperado. ¿Por qué no se ordenó una prueba de ADN de Alondra? A nosotros no nos compete establecer esos tipos de identidades. A nosotros única y exclusivamente es la recuperación de la menor. Nosotros no estamos facultados para hacer ningún tipo de valoración en ese aspecto. Entrevistada en sus oficinas del juzgado en Los Reyes, Michoacán, en todo momento insiste que hay obligación del Estado de restituir a un menor cuando se solicita por los canales oficiales y asegura que es lo que ella hizo. Nosotros, en este tipo de asuntos de que se tratan de restituciones internacionales de menores, nosotros nos sujetamos estrictamente a lo que establece la Convención de la Haya sobre aspectos civiles de sustracción de menores a nivel internacional. Un tratado internacional que, de acuerdo a nuestra Constitución, pues bueno, sabemos nosotros que es de obligación para el Estado. Y sin referirse a que se aplicó un procedimiento a la Alondra equivocada, la jueza sostiene que no hizo nada malo. A nosotros se nos hace llegar una solicitud, en este caso de una autoridad central solicitante, que en este caso es de los Estados Unidos de América, en donde nosotros tenemos el conocimiento porque de los datos que se proporcionan en dicha solicitud, pues en un primer momento se tuvo que, se podía localizar en unos lugares que corresponden a este Distrito de Los Reyes. Lo cierto es que la recuperación de la menor a Londra, que se comprobó que no era la menor sustraída por su padre hace ocho años de Texas, fue en todo un escándalo de alcance internacional que levantó preocupación en padres de familia de todo el mundo por la afectación a los derechos humanos de la menor que fue objeto esta equivocación. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.